Muy pero muy pero muy buenos días queridas amigas, tardes o no sé de dónde me están mirando amigas, bienvenidas ok. Ahora vamos a hacerles las recetas porque nos la están pidiendo las recetas de tortillas integral y harina integral amiguitas ok. Yo siempre hago 5 libras pero ahora vamos a hacer la receta de 2 libras y media que viene siendo 8 tazas más o menos ok. Así es que amiguitas vamos poniendo nuestras tazas y manos a la obra nuestras tazas de harina aquí quiero poner con ustedes todo lo único que vamos a necesitar es no tengo listo el huevo déjenme listo porque ya sabe que yo a mis a mis tortillas que yo les comparto yo les pongo huevo no huelen ni saben lo siempre eso ya viene tradicional no sé siempre. Nosotros lo ponemos no sé pero agarran una suavidad muy bonita le duran pues que dicen que se duran más vamos a ver amiguitas ok. Vamos a necesitar 8 tazas de harina integral pero como les digo yo en mis en vivo es que yo les revuelvo de esta que no tiene bleach que no tiene es de esta pues les estoy compartiendo. Ok no tiene como se dice como tiene aquí ajá no para que esté muy blanca la harina o sea miren ok y si no nomás pura integral y le ponen una taza de la harina normal ok de la de todo uso. Ok amiguitas entonces vamos a hacerles las deliciosas tortillas integrales para eso vamos a necesitar media taza de manteca ya sabe cual manteca uso yo amiguitas ok aquí se las tengo listas todo ok. Ok media taza de manteca vamos a necesitar media cucharada de royal media nada más amiguitas ok para estas tortillas es media nada más aquí tenemos todo listo y media cucharadita de sal ok. Ok cuantos ingredientes son nomás la harina la sal el royal el huevo y la manteca y manos a la obra amiguitas nuestra agua caliente ok tiene que estar más que tibia entonces vamos a amasar nuestra harina nuestra harina vamos a echar las tazas que son ok una vamos a necesitar un este para estarlo mire para medirlo bien una dos 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 que no van a competir las van hasta las rayitas nomás ok mírala bien para que le salgan igual que a mí para que no vaya a decir no me salían tres 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 cinco y seis seis de esta pero yo le digo que yo le revuelvo de esta otra usted le puede poner harina normal harina de todo uso yo le pongo siempre de esta de esta le vamos a poner dos tres tres dos yo le voy a poner dos ok amiguitas nomás que la vacío aquí ustedes saben para que verdad para que sea más fácil una Una, la de todo uso yo la uso esa, ok, la uso esa, dos, ok, entonces el total fueron ocho tazas, ok, amiguitas, para hacer nuestra delicia, tortillas integrales. Ok, amiguitas, entonces vamos a retirar esto, ya saben pues, amigas, ok, ya saben de cual harina uso y que grano, lo que quiero es explicarles bien, ok, vamos a devolver bien la harina, bien, bien, bien. Puse sus manitas, amigas, que acabo, yo me imagino que cuando ustedes empiezan a cocinar, peguen sus manos bien limpiecitas, verdad, puse sus manitas, nomás vamos a poner todo esto. Y ahorita vamos a empezar a, que esté bien mezcladita la harina, ok. Ahora vamos a ponerle la media de sal, ya saben, media de sal, vamos a ponerle la media de royal, media nada más, amigas, ok. Ok, vamos a ponerle el huevo, un huevo también, ya saben de cual, les digo yo, los orgánicos, y la media de manteca, aquí está, todo, todo, para empezarla a mezclar. Ok, amigas, sí, la media de manteca, no tiene nada, amiguitas, nada, van a ver que le van a quedar deliciosas. Usted se va a acordar de nosotros. Ya saben, de la agua es opcional, usted va a mirar el agua, lo que le vaya, más o menos lo que vaya necesitando, porque acuérdense que cada harina es diferente, ok. Ok, vamos a estarla así, mezclando todo para ponerle el agua. Ok, mis queridas amigas, y aquí vamos con ustedes, paso a paso. Ya cuando está así, vamos a ir poniendo y cortando nuestra harina. Una. Dos y media, le vamos a poner primero dos y media de aguas, ok. Así, dos y media, amiguitas, vamos a ponerle. Más que tibia, ok, no hirviendo, no hirviendo porque se le cose su harina. No hirviendo, más que tibia nada más. Vamos a ver cuánta agua se va a llevar, amigas. Ok. Así, así, así. Siempre su área de trabajo tiene que estar súper limpia. ¿Cuántas le pusimos? Dos y media, ¿verdad? Ahora vamos a echarle otra taza, ya ve que no todas las harías, ok. Vamos a echarle otra taza. Mídala bien. Para que, como quiera que sea, amiguitos, le pongo que usted le va tanteando. Ok. Ya le echamos otra taza. Se la va a llevar, amigas. Se la va a llevar, porque la harina integral de por sí es así. Si le queda un poquito aguada, pues ya se la puse, ¿verdad, amigas? Ahí usted le va tanteando. Ok, entonces vamos a vaciar nuestra harina y nuestra harina para trabajar, ok. Así. Para que le esté dando, 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 hasta que ya no se le pegue mucho en sus manos. Ok, amiguitas. Así me gusta también enseñarles todo paso a paso. Y para que no me diga que no le salen sus tortillas, le deben de salir sus tortillas deliciosas. Ok. Le deben de salir, mis queridas amigas. Aquí estamos. Estoy dándoles su receta que nos han pedido. Pero apóyenos, amiguita. Vaya y suscríbase a mi canal. Síganos en los en vivos. Jueves y... Jueves y sábado en el TikTok. Y pronto vamos a estar aquí en nuestros en vivos, aquí en el YouTube. Ok. Acuérdense que estamos comenzando. Ya les he dicho. Sí, hace dos años que abrí mi canal, pero me enfermé de lamentada menos pausa. Así ustedes saben, amigas. Que dicen, no es una enfermedad. Pero si usted viera cómo se siente la gente. Pero como dicen, no todas, no sé, todas somos diferentes. Y por eso paré, amiguitas, pero como les comento cada rato, volví otra vez hace unos tres meses y ya. Gracias por su apoyo. Y a ver, amiguitas. Estas tortillas. Miren. 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 Entonces fueron tres tazas y media, ¿verdad, amigas? Para que sepan. Tres tazas y media de harina. Digo de, perdón. Digo de, perdón, de agua. Perdón, perdón. No las quiero confundir. Y como quiera que sea, vean el video. Y van a mirar todo ahí, todo, todo. Ok. Yo no las quiero confundir. Miren, amigas. Por eso no me gusta usar joya ni nada cuando estoy cocinando o amasando. Ustedes saben. Sus manos bien limpiecitas. Miren. Miren. Todavía sí. Miren, vamos a darle. Miren. Miren. Está delicia la masa. Cuando le queda así, amigas, ya tiene que estar, ya va a estar su masa. Ok, amásela. Si tiene máquina para amasar, amásela también. Yo tengo, pero me gusta así, amigas. Ok. Me gusta así. Le tiene que quedar así. Así. Así de esta bonito. Ok. Y así le tiene que quedar su harina para las tortillas integrales. Miren. Ok. Vamos a ponerla en la charola, en la misma charola donde hicimos los estos. Mientras. Y vamos a ponerla reposar por unos 10 minutos, yo casi nunca la pongo, pero la voy a poner, yo casi nunca la pongo, amiguitas, porque yo pienso que cuando está bien amasada, se sale. Voy a ponerle, voy a ponerle poquita harina a la charola, para que no se pegue, miren, y vamos a poner nuestra harina. Ok, luego la vamos a tapar, aquí está todo, vamos a ponerla un rato que repose. Que repose un ratito. Ok, mis amigas. Mientras está esto. Así, yo la pongo así, con plástico. Ok, que repose por 10 minutos, amigas, y luego le pongo un esqui arriba. Así. Si usted quiere, esto es opcional. Regreso con ustedes, queridas amigas. Miren. Así, la harina está bien prestable, ok. Bien, bien, bien. Bien prestable para hacer las tortillas. Sí, miren, no me gusta que queden así. Por eso es que yo pongo la plancha. No es para que se esponje, no es para nada. Yo es para que estén, estén como cafecitas así, bien, bien pañentitas, ok. Para todas las que dicen que le pongo la plancha, no, amiguitas. Ni se la deje tampoco, porque eso después se le van a hacer duras. Una tortilla dura, ¿para qué sirve? Ni para burrito sirve siquiera, ni para sopearlo, no, amiguitas. Tiene que hacerlo. La cocina tenemos que tratarla con amor, o sea, todo lo que hagamos, amigas. No, nada más a la y se va con amor, amiguitas, ok. Ok, ok. Vamos a coserla bien. A mí me gusta que estén súper cocidas, muy ricas. Yo pienso que a todas, eso de decir a mí me gusta. Claro que yo pienso que a todas, ok. Así es que vamos a esperar que... Vamos a buscar en qué irlas poniendo, miras, ok. En qué ir poniendo nuestras tortillas, porque van a estar súper deliciosas. Miren, ahí va la primera. Vámonos. Ok. Yo las hago muy, muy grandes, amigas, muy grandes. Muy, muy grandes. No más que no caben en el comal. Ok. Vamos a esperar que se cosa bien. Y acá tenemos ya nuestra tortilla. Ok, ok. Ok, vamos a quitar la plancha para que vea cómo las paloteamos. Y hacer todo bien. Usted mírela. Vamos a hacerla un poquito más chiquita para que quepa bien en el comal. Porque esta no me ocupo bien. Pero no le hace bien. Esa no más con que se cosa bien. Ok. La tortilla. Arrugadita, porque no ocupo bien en el comal. Hice dos bloques, pero no le hace. Ahorita vamos a echar. No, amiga, le quedan súper ricas. Súper ricas. Vamos a que se cozan bien, bien cociditas. Y así, amiguitas, nos vamos poniéndolas todas. Así nos vamos haciéndolas todas, 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 todas las tortillas que nos queden. Tienen un sabor exquisitamente imprestables para que usted pueda comerlo con lo que usted quiera. Y estoy haciéndolo porque se los prometí en vivo y aquí me tienen. Y ahí está. Y ahí está nuestra delicia, las tortillas de integral. Le damos vuelta. Le damos vuelta. Ok. Así, así. Así, así. De verdad, amigas, que no se van a arrepentir de hacer todas las tortillas. Ok. Que les salen bien sabrosas. Bien sabrosas y bien, bien deliciosas para que hagan sus burritos. Y así vamos poniendo nuestras tortillas, haciéndolas, mientras, aquí están las otras, miren. Ahí tengo la harina ya. Creo que me voy a meter en el en vivo, pero aquí están nuestras tortillas. Miren, sin miedo a nada, amigas, sin miedo a nada. Le tiene que quedar así, de suavecitas. Ok, de suavecitas, miren. Ok, mis queridas amigas, entonces así nos vamos. Esta fue la que se hizo, este, bola. Pero miren, esta me la voy a recetar ya. Ya me la voy a recetar. Tan deliciosas, amiguitas. No se van a arrepentir de hacerlas. Es como mi receta de, que les doy bien rica de las semas. Esta. Están deliciosas, amigas, deliciosas. Para las quesadillas. Para que no coma tanta tortilla blanca, amigas. Tanta tortilla blanca, porque ya ve que ahorita, tanta enfermedad. Ok, mis amigas, así vamos a estar cociendo esta. ¿Qué creen, amigas? Que cada rato compro lámparas y cada rato se funden o no sé qué está pasando. Me voy a comprar una más o menos, ¿ok? Para que miren bien mis videos. Ya volví a encargar y salió la misma, amiguitas. Salió la misma. Ok. Así, así. Vamos a escogar. Y así, amiguitas, nos vamos con todas las tortillas. Ok, miren, bien deliciosas. Por así, miren. Ok. Así, amiguitas. Así coce todas sus tortillitas para que les salgan todas deliciosas. Vamos a tener aquí nuestro comal listo, porque ahorita voy a un en vivo. Y para terminar el video, miren. Ustedes saben, ¿ok? Tienen que quedarles así de ricas y grandotas. Miren. No diga que están duras, no diga que están tensas, no diga que no se inflaron, no diga nada. Yo le pongo la esta para que no me aviente el aire, todo el vapor. ¿Ok? Porque me quema. Así es que así tienen que quedarles de ricas.